Mi nombre es David Navarrete, soy quinesiolo del CEFAM2 y hoy hablaremos de las enfermedades respiratorias, sobre sus síntomas y la forma de prevenirlas. Las enfermedades respiratorias es un grupo de enfermedades que afectan las vías respiratorias y los pulmones y su consulta aumenta principalmente en los meses de invierno. Los síntomas que podemos encontrar van desde la fiebre, la tos, la mayoría de las veces acompañada de secreciones, decaimiento, irritabilidad, mal apetito, disnea, que es la sensación subjetiva de dificultad para respirar, taquimnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, la cianosis, que es la disminución de la concentración de oxígeno en la sangre, que lo podemos observar cuando los labios se colocan borados. También tenemos las retracciones costales, que es el hundimiento de las costillas y las sibilancias o el que gira al respirar. Estos síntomas aumentan principalmente cuando es en la mañana y en la noche. La forma de evitar esta enfermedad respiratoria es evitar el contacto con personas que estén resfriadas, no fumar, ventilar las habitaciones. Después de ventilarlas es necesario temperarlas. Para esto la calefacción ideal es la calefacción que es eléctrica y a gas. También tenemos que evitar toser con las manos, lo ideal es toser con el codo, de esta forma. También tenemos que evitar los cambios bruscos de temperatura y también evitar las alfombras o los peluches de que acumulan polvo y ácaro. De esta forma vamos a evitar esta enfermedad respiratoria. Así, si usted o alguno de su familia tiene uno de estos síntomas, es necesario que se acerque inmediatamente a su centro de salud más cercano.